Buenas noches. Es bastante normal lo que se está padeciendo hoy en día, que sobre todo es preocupante, no por el ámbito, digamos, epidemiológico, el coronavirus en la calle, y etcétera, sino más bien por los individuos que ha generado esta sociedad, sobre todo en gran parte en el mundo. Parece que el hombre solamente ha podido vivir hacia afuera. Estos hombres, digamos, llenos de triunfos, se encuentran en su casa encerrados, pero vacíos. Es casi como si hubieran encontrado, es algo como a nivel de katka. No se despertaron siendo insectos, sino que llegaron a sus hogares y vieron una coraza, una coraza vacía, que es quizás la parte más importante de ellos, la que le ha dado toda su estructura, su forma. Pero ya no hay nada para afuera. Todas esas máscaras del trabajo se vieron destruidas. Las máscaras de los amigos se vieron alejadas. Ya no existe ese valet a lo veneciano de lo que somos nosotros. La verdad es que nos encontramos, en el fondo, totalmente eliminados. Una sociedad que incluso con universidades que están hechas para no pensar, universidades que son íntimamente técnicas, para ello no hablo solamente de las ingenierías, etcétera, sino también incluso de la literatura, filosofía y otras áreas. Este es el resultado de ese progreso que hemos podido tener. ¿Y qué vamos a hacer con nosotros? Claro que la cuarentena se irá. Lamentablemente en la vida la verdad tiene un pequeño espacio. Incluso en el tiempo tiene que llegar la verdad e irse, porque si no los hombres tendrían que ser exterminados. La verdad es que para mí la plaga, el coronavirus, la pandemia, no es nada más que una de las miras caras que toma la verdad o la Sagrada Minerma. Y vemos un periodo de la vida de la humanidad donde por lo menos tenemos la posibilidad de ser interesantes. Yo los invito a todos a que sean hombres interesantes, pero no ser interesantes con lo que usted tiene, no ser interesantes con lo que usted puede mostrar a los demás, sea interesante consigo mismo. Aunque yo creo que muchísimos no podrán hacerlo. Esta es una fase de lo que es nosotros en el interior, pero en el exterior la gente se siente abrumada por las muertes, pero muchachos, si ustedes en estas sociedades que hemos generado, y para ella hablo solamente de algunos aspectos, porque yo lamentablemente no la conozco totalmente, pero estas sociedades que hemos creado íntimamente egoístas, a ustedes al otro no le importa. Ahora nos importa al otro es para que no vaya a contagiar. En realidad, así ocurre con la verdad, del otro se tienen que alejar porque si no nos contagia ese mal ser, no nos deja respirar hasta la muerte. Muchachos, yo estoy seguro que más del 80% de la población le gustaría estar con sus alimentos encerrados en su búnker y salir y encontrar los esqueletos del otro 30, 40%, por decirlo así. O sea, digamos que sean 50, 50. Y muchos de ellos saldrían y dirían que se prepararon, que son los hombres del futuro, se querían la metáfora norteamericana, pero en realidad no. Casi siempre los que sobreviven a, digamos a la muestra de la verdad, a la plaga, son los monstruos. ¿Esos son los monstruos que nosotros queremos que sobrevivan? Bueno, sobre todo parece que sí, porque si no nos soportamos a nosotros mismos, no aprendemos a vivir de esa amiga soledad y se nos derrumba un mundo solamente porque estamos con nosotros solos, yo creo que a muchos se les ha olvidado poder ver su sombra. Caminan, caminan, pero esa sombra sigue ahí. Otra cosa, aburridos hasta de la familia, muertos por esa familia por la cual tuvieron que salir a trabajar, que estudiaron, etc. Se encuentran asesinados incluso por lo que han luchado. Entonces, ¿para qué vivir? ¿Será que este destino del avenir nos pide y nos grita, venga, pongan, pongan esa máscara de nuevo que no quiero ver? La verdad es que esto se va a volver luego una danza de máscaras grandísima. Pero en el fondo todos van a acordarse de ese horror, del horror de tener que estar consigo mismos.